Agradecerle también esta rueda de prensa, nos acompaña el compañero Francisco Huacuz, Paco Huacuz, candidato del distrito 12, cabecera en la Paxincar, y también nos acompaña la licenciada Marcela Barrientos, quien es nuestra representante del OPE, Instituto Electoral de Michoacán. Por otro lado, compartir con ustedes también nos preocupa a la coalición Juntos Haremos Historia Michoacán y le preocupa también a Morena la crisis política que se está habiendo en todo el país, generada por esa crisis de inseguridad que está apareciendo en nuestro país, pero particularmente en el caso de Michoacán, creo que se encienden las alertas, se siente ya la alarma por la desaparición de la candidata, por la detención de nuestra candidata Luzres, de Álvaro Obregón, que horas después fue liberada, pero que bueno, se viene a sumar también con otras, con otros incidentes que hemos tenido en algunos municipios. Hacerle un exhorto al gobierno de Michoacán y al gobierno federal que puedan aplicarse, que puedan poner particular atención en algunos municipios que el propio gobierno sabe, digamos que están enmarcados como foco rojo y que el gobierno del estado y el gobierno federal tienen la información de qué municipios son, particularmente los de Tierra Caliente. nosotros hemos sostenido que el índice de comisión de delitos se ha incrementado y que son las 10 regiones de Michoacán. Entonces para nosotros nos preocupa lo que ha venido aconteciendo, de manera formal iniciaron las campañas el pasado 14 del presente, nosotros al día que esté con vida y que esté bien. Y bueno, deseamos lo mismo para todos los candidatos. Nosotros desearíamos que la campaña que va a culminar el 1 de julio pueda celebrarse en el marco de respeto y que no pudiera incidir aquí ningún factor, ningún elemento para manchar y para turbiar el proceso en ningún municipio en ningún distrito. Yo creo que es lo deseable, es lo que todos deseamos, es lo que todos anhelamos. Sin embargo, bueno, soltar al gobierno de Michoacán para que haya su trabajo. Y este, por otro lado, queremos también anunciar que hemos detectado ya nos está compartido información de la forma en la que, de manera desesperada, el gobernador del estado está ya operando, está ya tirando línea a la estructura de gobierno. Vamos a mantenernos vigilantes del proceso, así lo hemos hecho en cada una de las etapas. Y queremos anunciar el gobernador de Michoacán que no vamos a permitir que se utilicen recursos del erario, que vamos a brindar la elección y que estamos un equipo de abogados fortaleciendo una gran estructura de Michoacán para poder actuar, para poder brindar la elección y para no permitir que recursos ni del gobierno del estado y que recursos del gobierno federal tampoco se utilicen para favorecer a candidatos. Ustedes mismos pueden dar cuenta la inequidad en la contienda, cuánta propaganda existe de un candidato a senador del Germán o del Tribunal del Ejecutivo y qué propaganda hay de nosotros aspirantes. Es una contienda muy iniciativa. Adelantamos también en que esto lo vamos a confirmar en las próximas semanas, el cierre de campaña el día 25 de junio de nuestro candidato a la presidencia de la República y que desde ahora incluso existe la línea del gobierno del estado y de la estructura del gobierno de boicotear este evento, seguramente no tenemos duda que va a ser un evento exitoso como el de el año pasado, el 29 de enero, que se suscribió aquí en Michoacán el acuerdo político social. Gracias. Gracias.